El orden han sido enviados a la zona, un helicóptero los sobrevuela todo y el barrio en el que se encuentra el centro comercial atacado lo mantienen acordonado a esta hora. Hace apenas unos minutos los agentes seguían evacuando el centro comercial después de producirse esta estela. Es un tiroteo en pleno centro comercial, en los vídeos que se están difundiendo en las redes sociales vemos a un hombre empuñar un arma y ponerse a disparar indiscriminadamente a izquierda y derecha. Todo ocurre a las puertas de un McDonald's y ese tan solo es uno de los tiroteos porque parece que ha habido un segundo...